El tutorial de video tutorial es Android. En este vídeo vamos a ver lo que nos quedó en la parte 1 sobre el Saffecting Net de la herramienta de Google para detectar cuando un dispositivo es un dispositivo vulnerable, está ruteado o es un dispositivo válido. Como estuvimos viendo en el otro video tutorial, lo repasamos muy rápido, lo primero que tenemos que hacer es coger el cliente de Google Play Services como veis yo lo tengo ya aquí añadido, entonces básicamente sería añadir el Google Play Services en este caso es la versión 8.4, está añadido desde la 7.2 si no recuerdo mal, el Saffecting Net y 7.2 o 7.5 no recuerdo muy bien ahora, pero vamos, en principio si añadís la última versión de Google Play Services os debería de ir perfectamente. Tenemos aquí el MainActivity, que lo que hacemos es un build Google API Client, que lo que hacemos es solicitar la Saffecting Net API. En esta Saffecting Net lo ejecutamos y lo generamos en el onCreate de la actividad y lo guardamos en un atributo de la clase. Y después hemos hecho un pequeño listener en el que generamos el Nuance que os comentamos la otra vez. El Nuance que hemos generado ahora es un Nuance 1, 2, 3, 4, básicamente para utilizar la Google API. Pero si haces un stack a producción, pues deberías de utilizar un API token que estés utilizando, o sea, que los tengas de la Google Developer Console. Y básicamente lo que hacemos es, nos hacemos una llamada a la Saffecting Net API, hacemos una test, tan y como nos pone en la documentación, y establecemos un calva donde queremos que nos llegue la respuesta. Aquí en el onResult, pues simplemente en AtexionResult es donde nos viene el JWSS, el JSON Web Security, que es el formato en el que nos va a devolver la respuesta. En el Result este tenemos un status en el que vemos si el status es correcto o no es correcto, si es Saffects o no es Saffects, y devolvemos un... Y si es Saffects, pues nos proponemos a... nos disponemos a parsear el JSON del JSON Web Signator. Del JSON Web Signator. Es importante que si detectáis que aquí no es Saffects, es porque ha ocurrido algún error con la comunicación de R, es decir, no tenemos conexión, el servidor de Google que parece un poco paradójico está caído, en fin, problemas de R, ¿vale? Como pueden darse en otras aplicaciones. Una vez que es Saffects, pues nada, nos ponemos a parsear todo el objeto, y esto es lo que os comentaba, en Internet hay un montón de... voy a bajar para abajo esta pantalla. En Internet hay un montón de parse de JSON Web Security, pues nosotros hemos cogido uno, que básicamente lo que hace es dividir en partes el resultado, mira, o sea, coge el Pile Load de Más 64, y el Saffects Cisnes Respond de Google, ¿vale? Hacemos un decoder del Pile Load, ¿vale? Nos devuelve un Saffects Cisnes Respond, ¿vale? Esto es directamente de la API de Google, ¿vale? Esto es... Bueno, sí que es verdad que el... Perdonad, esto sí que no es de Google, sino esto es una clase que nosotros nos hemos hecho para, pues bueno, ver el timestamp, el Apache Name, para ir rellenando todo el Pile Load de la aplicación. Es un objeto, dijéramos, un wrapper de lo que estamos... de lo que nos hemos recibido del servidor, ¿vale? Esto es el string que vamos parseando, ¿vale? Pero que al final es un JSON Object que, pues empezamos a parsear todo, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que el Base64 que nos devuelve Google, que es en Base64, eso al final es un JSON Object. Podría comportarse como un Web Services y devolvernos directamente el JSON, pero bueno, no sería el formato JSON Web Security Signature que está definiendo en la API. Es un poco raro el cómo nos devuelve la API, o sea, la respuesta al servicio, pero bueno. Una vez que tenemos la respuesta, pues nada, tenemos un SartesFitnessResponse, que en el SartesFitnessResponse lo único que hacemos aquí es imprimir lo que nos llega, lo que nos lleva, nos llega. Y básicamente, si en el SartesFitnessResponse que tenemos el CTS Profile Match es un True, pues entonces el dispositivo ha matchado con el Android Testing Device, Device Testing, perdón. Y entonces, pues podremos indicar que ese dispositivo es válido. ¿Qué nos da un fault? Pues es que ese dispositivo no está verificado por Google, la marca o el dispositivo se ha detectado que de alguna forma hay algún root, en fin, millones de cosas. Yo lo he probado tanto en un dispositivo que es root como en un dispositivo que no es root, y la verdad es que ha funcionado de perlas, ¿vale? Tened cuidado si lo hacéis con versiones de Android Previews, por ejemplo, la Preview N, o las versiones de Previews, esta de desarrollo, porque os devuelve un falso positivo, en el sentido de que os devuelve que es un dispositivo rotuado cuando no lo es, ¿vale? Eso lo hacen muchos antivirus también. Detectan falsos positivos de aplicaciones que en realidad no son maliciosas. Entonces, en este caso, ahí las Affected Net Response está fallando en las Previews. Supongo que porque mirarán algún nombre del sistema operativo, y aquí hacen Android Zen y no tienen un número, no pueden parcialar el número, y le devuelven directo a un default, ¿vale? Tengáis eso en cuenta, ¿vale? Que solamente os devuelve true para versiones que están verificadas, para versiones que están directamente en el dispositivo, o sea, que han salido a mercado, ¿vale? Tenedlos en cuenta por si os empezáis a liar con, estáis probando con una Android Zen Developer Preview, y os da siempre forro. Probable un dispositivo real con una ROM real. Bueno, pues vamos a probar todo esto, ¿vale? Voy a probar lo que... el programilla que os enseñé el otro día con Visor. Aquí tenemos Visor, ya la tenía lanzada, voy a lanzarla de nuevo, y vamos a ver cómo funciona la aplicación, ¿vale? Vamos a ver... Estamos lanzando... Bien... Aquí tenemos el dispositivo... Vamos a ver si lo instala en la APK... Ahí va. Vale, entonces aquí tenemos el propio videotutorial. Lanzamos y pulsamos el pulso aquí. Si veis, tenemos un toad que nos pone el CTS, ¿vale? No os preocupéis que lo tengo aquí también, ¿vale? Lo impreso también en la esta, y nos pone CTS Profile Match To, ¿vale? Nos da, pues, el APK Main, que es el videotutorial es Android. Nos devuelve el Nuance que le hemos devuelto, que en este caso es un Nuance 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, bastante tonto. Y, bueno, nos devuelve el Certificate de IJES, el 256, el Unsa de 256 del IJES. En fin, para comprobaciones que podemos hacer nosotros de seguridad para ver que nos están usurpando la respuesta, ¿vale? Para que nos hagan un bypass de la petición que estamos haciendo. Bueno, espero que de esta forma haya quedado un poco más claro el cómo hacer una llamada a las las de Finnet. Obviamente, todo esto de pasearte un JSON Web Secure, un signature, perdón, es bastante engorroso. Por eso han salido librerías al margen para que nos gestionan todo esto y no nos hacen mucho más sencillos. Dijéramos que esta es la forma más plana, la forma más arcaica de hacer una llamada a las afetines de App y de Google, pero existen otras cosas mucho... O sea, existen librerías que hacen el trabajo por nosotros, con lo cual es de agradecer. Por último, hay que indicar que Google recomienda que el JSON que nos devuelve el servidor hagamos una petición post, tal y como dice en la documentación, ¿vale? Para que nos diga, una vez que verificar, ¿vale? La compatibilidad con el CheckResponse. Entonces, para validar el respond con la Google API deberíamos de hacer una petición post, tal y como nos indica aquí, ¿vale? Vamos a... aquí, ¿vale? Hacer una petición post a esta URL y nos devolverá el validitru. En ese caso, si no queremos hacer un JSON parse, un JWS parser, pero como ya veis, no es tampoco nada del otro mundo, ¿sabes? Si no quieres tener un parser en esta aplicación, pues, pues bueno, pues puedes utilizar el servicio de Google. Nada más. En el próximo videotutorial utilizaremos una librería para que nos encapsule todo esto y nos sea mucho más sencillo, pero de momento, en este videotutorial lo dejamos aquí, ¿vale? Si os ha gustado el videotutorial, dadle a me gusta. Si os gusta mi canal, suscribíos a mi canal y espero que nos veamos en el próximo videotutorial. Un saludo y hasta luego.